Muy buenas camperoteros, aquí estoy hoy en Castellón que he venido a conocer la empresa CamperCas una empresa que ya conocí hace tiempo pero que tenía muchas ganas de entrevistarles a ver qué es lo que están haciendo aquí sus instalaciones no te pierdas la entrevista completa que seguro que es interesante Muy buenas camperoteros, ya estamos aquí en CamperCas con Adrián y Constant y bueno vamos a ver que nos cuenten un poquillo qué es lo que hacen aquí y bueno contadnos un poco cómo empezó CamperCas CamperCas es un proceso de toda una vida a nivel familiar, nosotros siempre desde que yo era pequeño me acuerdo que viajábamos mucho incluso con un turismo deportivo y poco a poco eso fue desarrollándose y descubrimos la furgoneta y a partir de viajar primero empezamos con una California Comfortline y recuerdo que hicimos un viaje a Escocia y dijimos a esta furgoneta le falta algo tal y teníamos ganas de volver a casa simplemente para venderla y comprar una vacía, una transporter y hacerla de cero a gusto Sí que te acuerdas cuando fuimos y la primera semana todo bien, qué maravilla, qué viaje más guapo y luego solo queríamos llegar a casa porque era dolor de espalda porque no sabíamos el tema del colchón que tenías que ponerlo por encima del asiento guardé la cartera en un armario para eso que sales te vas a hacer un pateo por ahí y voy a guardar la cartera aquí tal y sé que me cayó detrás del depósito detrás del mueble que tuve que desmontar media furgoneta para sacar la cartera entonces vimos un poquito y dices esto yo lo mejoraría, esto yo lo haría de otra forma y tal y dices ahora que me llega a casa la vendo, me compro una transporter y la hago a mi manera entonces claro empiezas a dibujarlo tal, haces la furgoneta, la terminas y todo el mundo, ah qué guapa tal así que pues la vendo y me hago otra mejor y mejorando siempre cada furgoneta siempre mejor hasta que llega su momento que dices mira me voy a dedicar a esto porque es la única forma de hacer lo que me gusta y aquí estamos Bueno y de ahí surgió vuestra afición por crear furgonetas camper y bueno pues al hilo de esto os voy a hacer una pregunta que me surge ¿Qué diferencia hay entre una furgoneta de origen y una furgoneta creada por CamperCast? Hombre a ver yo si te fijas en nuestras camperizaciones está todo mejorado al producto de origen nosotros estamos cada día mejorando las cosas y de la otra forma es un producto que se ha hecho en el 2003 2000 o antes si hablamos metemos en la T4 y la T3 y está un poquito estancado ahí entonces nosotros siempre estamos buscando la fórmula de cómo mejoramos esto entonces es un trabajo de día a día nosotros si miras el asiento, el asiento cama no tiene nada que ver con el de origen son tres plazas en vez de dos, un asiento de doble cara que no tenemos que volver al colchón por encima del asiento para poder dormir porque es un asiento de ese ritmo que todo el mundo lo conoce que es un asiento de doble cara, una cara para viajar ergonómica y tal, ¿te acuerdas en Escocia cuando ibas todo el rato aguantando una mano, aguantaba el mueble? porque en las curvas es muy plano, es una banqueta plana, entonces no tiene nada de ergonomía entonces claro, el asiento es totalmente diferente, la nevera pues una nevera de puerta con 50 litros en vez de 40, congelador abre la puerta, coges lo que quieras, no es una bolsa, no es un baúl para buscar las cosas cuando sacas el tomate abajo del todo, no tienes que sacar todo para ceder a la nevera aparte que puedes tener en la furgoneta una cerveza, un helado o un cubito de hielo, para hacerte un cubata una lechuga, la otra forma, o una cosa o la otra luego pues el mueble tiene mucho más capacidades, más personalizado, con cajones, con huecos específicos para el váter clínico depósitos de aguas, nosotros tenemos 73 litros de agua limpia y 33 de grises a mi me viene la gente con una California y me dice, ¿me pones una ducha? ¿para qué? si tienes 30 litros de agua entonces eso también lo tenemos mejorado pero mucho, bueno después lo fabricamos aquí a medida intentamos siempre mejorar el producto de ayer lo último pues el plato de ducha que hemos creado, hemos diseñado ahí algo que sea pero todo el mundo venía, aquí lo que me falta es la ducha y con agua caliente, que tenemos la opción de agua caliente eléctrico o a gas pues ya lo tenemos, que era un tema que todo el mundo quería pasar a gran volumen por la falta de la ducha, pues ahora ya lo tenemos desde luego que los que tenemos furgonetas medianas siempre cuando planteamos el cambio a una furgoneta más grande siempre la cuestión que ponemos siempre suele ser la ducha la ducha y el baño, abrir la puerta, entrar la entidad del baño, sí también, pero bueno yo creo que fundamental es la ducha más que el otro por lo tanto hasta llegamos a convivir con ello pero la ducha es lo que... dar una ducha en una furgoneta mediana sí que es complicado de tener una puerta donde entras dentro de un baño eso es impensable, pero bueno al menos tienes la ducha en la que sales de muchos problemas con una ducha dentro de la furgoneta de agua caliente gente que hace esquí, que llega por la noche y una ducha caliente se agradece bueno y que tipo de servicios ofrecéis al cliente aparte de una camplización personalizada hacéis algún tipo de instalación aparte... Sí, nosotros hacemos todo tipo de instalaciones montamos directamente gente que ya tiene la furgoneta y quiere una calefacción montamos calefacción estacionaria, placas solares, hacemos, trabajamos la fibra, hacemos depósitos a medida Sí, aquí en Castellón pues como no hay mucho servicio a nivel, al mundo caravanismo y tal pues hemos intentado, no hemos buscado esa faena pero te viene y te lo pide, al final te pide como favor te viene gente con autocaravana, te viene con gente que tiene una furgoneta necesito, se me ha rotado claraboya, se me ha rotado no me va la placa solar, ponme una batería auxiliar entonces al final hemos creado un poquito de dar servicio a lo que es el mundo caravani Además que no es nuestro objetivo el reparar el tema de caravanas pero sí que estamos en una zona donde hay mucho turismo que viene de fuera con autocaravanas, con caravanas y tal y tenemos mucho cliente así también que viene a buscar una reparación concreta ¿Qué modelos son los que más camperizas actualmente? Estamos un poco en todo, lo que más camperizamos siempre ha sido la Volkswagen, la Transporter Caravelle siempre ha sido la más buscada, la más... todo el mundo quiere una Volkswagen ¿no? pero hacemos talento, hacemos traffic, hacemos Ford Custom y llevamos bastante tiempo con el tema del gran volumen y ahora estamos mucho con la Crafter Man y Mercedes Sprinter y la Fiat Ducato que también es la típica de siempre ¿no? pero ahora lo que nos ha sorprendido a nosotros mismos es la gente que viene y pregunta por la Crafter también es por la configuración esa que hemos hecho, que hemos hecho esa configuración que... que gusta mucho a la gente y no para la gente de preguntar por la Crafter con esa configuración Sí, también, además que hemos presentado en la feria y ha salido un poquito más de nuestra zona digamos y mucha gente ahora ha acudido buscando esa distribución a ver si la puede hacer también en otro tipo de furgoneta pero sí que es verdad que desde hace más o menos un añito y medio así, o gosh, se nota mucho el... la gran volumen ha crecido mucho Bueno, voy por una pregunta que nos hacen muchísimo los camperruteros cuando piensan en una furgoneta a gran volumen porque con todo el tema de las homologaciones está muy complicado y todo el mundo quiere autocaravana entonces es una de las preguntas que siempre nos hacen ¿qué tipo de homologaciones ofrecéis a la hora de entregar una gran volumen? Si te... tengo que decir lo que estamos haciendo ahora, hasta ahora autocaravana, hemos sacado el... Esta semana hemos sacado una autocaravana, que es cada vez más complicado y... Las pequeñas, turismo con equipamiento, entonces el tema es que siempre la pregunta es ¿a qué velocidad voy? Y cuando... ¿a cuánto tiempo pasa la ITV? Pues hasta ahora no hemos tenido nunca ningún problema, siempre han salido los vehículos con autocaravana, turismo con equipamiento para ir a 120 y pasar la ITV cada año en vez de 6 meses después de 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues estamos un poco todos a la espera de... De la ley de normativas. Ha sacado ahora la normativa del tema del peso, que no puede pasar de 2.840 kilos, pero bueno, tenemos las contestaciones de los fabricantes y que igual llegamos a 3.150, por ahí no me acuerdo exacto, depende un poquito de... Y que la vamos a poder seguir haciéndolas, autocaravana y furgón vivienda, más bien furgón vivienda que autocaravana. Lo del autocaravana se va a poner un poco complicadillo, no lo sabemos. Y no nosotros, estamos todos los días hablando con ingenieros, con laboratorios y tal. Está un poco el tema del aire. Bueno, yo ahora estoy viendo que hay un boom de... porque al principio yo era el loco de las formuletas 4x4, pero veo que estoy viendo un boom de las formuletas 4x4. ¿Qué opináis vosotros de esta producción que está llevando el sector ahora? Hombre, pues es lo que te comentaba antes lo de la Crafter, que últimamente nos llama muchísima gente para la Crafter. Y es esto, parece que todo el mundo se ha volcado ya en la 4x4. Que en realidad la Crafter es una formación que tampoco es como la Sprinter 4x4 con la conductora y tal, pero es un vehículo que te da mucho margen de alejarte un poco más de la ciudad, de meterte más, perderte un poquito más en la montaña. Entonces, es un producto que últimamente nos los pide mucha gente. El hecho de subir la furgoneta, o sea, tú con la 4x4 le pones la suspensión y la levantas. Y de repente le pones unas ruedas también un poco más de todoterreno y de repente la furgoneta tiene un aspecto muy distinto a si no fuera 4x4. Y eso, se empieza cada vez a ver más, la gente lo ve más, le gusta. Entonces, yo creo que es una cuestión de moda también. A mí me gusta, por ejemplo, la 4x4. Bueno, la distribución que habéis hecho de la Crafter, que a mí me parece bastante novedosa, habéis conseguido meter cuatro personas, cuatro plazas para viajar y para poder dormir dentro. ¿Os habéis planteado en algún momento ponerle techo elevable que parece que está muy de moda ahora ponerla en la Gran Volumen o no lo estáis planteando en este tipo de vehículos? Sí, lo tenemos. Además, tenemos un par de furgonetas ya reservadas para hacerlas con techo elevable. Sí, lo tenemos aquí, ahora mismo. Sí, lo tenemos en stock porque ya nos han encargado esa faena, entonces lo vamos a hacer. Nosotros, cuando hemos hecho este prototipo, hemos hecho este modelo, ha sido con la idea de viajar y dormir cuatro personas sin necesidad de acampar, ¿no? Bueno, entre los materiales que utilizáis he visto que usáis bastante la fibra y, bueno, quería preguntaros qué ventajas aporta este material y qué tipo de piezas estáis fabricando ahora mismo con este material. A ver, el tema de la fibra nosotros llevamos casi desde el principio, no digo desde el principio porque al principio era, como todo el mundo, pues buscar los materiales en el mercado, los típicos depósitos universales e intentar ver cómo los acoplas a la furgoneta. Entonces, ocupaba mucho espacio y te daba muy poco margen de personalizar furgonetas, de personalizar... Sí, dependías del... Dependías de... Entonces, claro, hemos buscado una empresa que nos hacía el poliéster y nosotros lo diseñábamos, le pasábamos el diseño y nos hacía depósitos a medida, platos de ducha a medida y tal. Pues llegó un punto que al final esta empresa la hemos absorbido y la estamos fabricando aquí. Nosotros tenemos una nave que solo hacemos por esta. Hacemos panelado completo para los gran volumen y para las pequeñas también. Hacemos depósitos a medida, platos de ducha, todo lo que has visto en las furgonetas, la crafter, el plato de ducha, está todo diseñado por nosotros, fabricado por nosotros. Es un producto propio que te da margen de hacer realmente lo que quieres. Puedes hacer lo que te da la gana. Incluso conseguir más litros en un depósito de agua porque te adaptas totalmente al chasis por debajo y... No sé, es eso. Puedes hacer lo que quieras, entonces va bien tener aquí mismo el lugar donde puedes fabricarlo y estar ahí activo. Bueno, para terminar la entrevista siempre solemos pediros a los camperizadores y profesionales de sector que nos recomendéis un poco vehículos en función de unos cuantos ejemplos que os ponemos. Entonces, por ejemplo, para una paraja joven sin hijos, ¿qué modelo de furgoneta le recomendaríais? A ver, para esto, tú que eres joven y sin hijos... Yo creo que esto depende más de si quieres un vehículo único o si tienes espacio y dinero y tienes todos los recursos para tener un vehículo grande aparcado en tu casa y tener otro vehículo con el que ir a trabajar, hacer tu día a día con un vehículo. Si no tienes esta opción y solo puedes tener un vehículo, tener una gran volumen y desplazarte por la ciudad, ir a comprar con el vehículo, en el caso de tener hijos, ir a por niños al cole o lo que sea, una gran volumen te limita a eso, a que vas con un vehículo muy grande a todos los sitios. Así que tienes que tener dos vehículos, no... Entonces, claro, si no puedes tener dos vehículos y tienes solo uno, pues tú te haces tu día a día de voy a trabajar, vuelvo, me voy a comprar, voy a casa de un amigo o lo que sea y cuando llega el viernes el mismo vehículo que es una furgoneta lo usas para ir directamente a viaje. Luego depende mucho de la disponibilidad de viajar que tiene cada uno porque todo el mundo quiere una furgoneta. Yo últimamente me estoy dando cuenta que todo el mundo quiere una furgoneta. Entonces, si yo tengo 15 días al año de vacaciones o un mes y luego dos fines de semana o los fines de semana ni cuento con ellos de salir y tal, pues tener un gran volumen para un mes, pues no vale la pena. Entonces, coges un vehículo que te sirve de coche porque todo el mundo estrena un coche al final durante su vida y entonces me gasto 30 o 40 mil euros en una furgoneta y la tengo para viajar, la tengo para... Es un vehículo único y cuando salgo, aunque sea poco, lo tengo. Entonces, si de verdad viajas, si de verdad te gusta viajar y viajas mucho, la gran volumen para mí es la mejor. Bueno, pues muchas gracias chicos por haberme atendido y por haberme acogido en vuestra casa estos días y bueno, pues espero que a los campeonatos les haya parecido interesante la entrevista. Y bueno, eso no te queda que nos despidamos de ellos. Pues nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros y gracias a todos los que nos están escuchando porque al final todo esto es viable gracias a la gente que vienen a pedirnos furgonetas. Y nada, que nos siguen y que están ahí en las redes y hay que hablar de hacerlo todo eso porque... Pendiente de nosotros, lo que hacemos, que siempre nos pregunta tal, que novela le vais a sacar este año y nada, vernos por ahí en carretera. Venga, chao, hasta el próximo vídeo chicos.